Que quieren agradecer hasta lo no tan lindo, hasta lo que no esperábamos que nos sucediera, porque todo nos está enseñando algo, todo tiene un plan y un propósito perfecto del Padre. Tú miras hacia atrás y todo lo que hemos transitado nos ha enseñado y nos ha hecho más fuertes, más sabios y hemos transitado la vida con tanta sabiduría. Se nos abren puertas y se nos cierran otras porque él y ella conocen el camino que debemos tomar, por eso se nos cierran algunas puertas y quizás nos duele, pero es su voluntad. Y qué lindo conectar con su corazón y aceptar su voluntad y entender que tiene su plan perfecto para nosotros. Y hoy le agradecemos eso, por tocar nuestro corazón, por darnos la vida, por permitirnos estar acá. Movimos cosas, no podíamos llegar y llegamos y estamos. Ella nos eligió hoy a todos para estar aquí en su nombre, en el nombre del Padre y por eso estamos aquí. Agradezcamos, agradezcan en silencio, en su corazón que nos está escuchando, agradezcan lo lindo, lo no tan lindo, lo que nos genera miedo, que nos dé su discernimiento, su sabiduría, su entendimiento, para ver qué nos está mostrando hoy en la vida eso que nos está doliendo. ¿Alguien quiere sumar a nuestra petición?